mi amor me robaste el carro ya me voy te vas para donde tú te vas a ir oye no espérate como que para donde para amor mi amor pero te vas a poner fuerte dándole ese timón oye espérame mira esto me han robado el carro pero qué es esto oye tú espero es pero oye no bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo de autos clásicos si es primera vez pasando por aquí primero que nada les quiero mandar un saludo a todos ustedes que me están viendo a través de su teléfono o su televisor y presentarme si no me conocen mi nombre es william y me pueden seguir en las redes sociales como generacional estoy manejando miren aquí ustedes no reconocen este carro lo reconoce que carro es este anda estoy seguro que ustedes están diciendo no puede ser espérate william de nuevo tiene el 50 pero no es el 50 este es un un 49 estoy dando un pasadito el día está muy lindo para andar en esto en estos carros no hay calor muy rico todo miren este carro como está estoy en camino ahora busca sushi tenemos ganas de comer sushi y después cuando llegue a la casa de los suegros míos les voy a enseñar este carro para que ustedes lo puedan ver y espero que el vídeo les guste que les entretenga un vídeo corto que voy a hacer de verdad que no he tenido mucho tiempo a hacerles vídeo ya que he estado bastante ocupado en otras cosas la niña estaba enferma todo eso y bueno nada no 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 Gracias por ver el video. ¿Estás listo para una conducción? ¿Estás listo? ¿Maneja bien verdad? Yo creo que esto es lo que hacía falta sin punto y 3. Estamos bien. Estamos súper 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 bien. ¿Cómo digo yo? Echa... ¿Viste? Que eso te montas en un carro clásico y ya tienes que decirlo. Tienes que decirlo porque no hay de otra. Hacía rato que no hacía eso. ¿Para frenar? Aquí estamos dando una vuelta por el barrio. Sí, sí, sí. Tienes que poner la manita por fuera. Sí, sí, sí. Tienes que poner la manita por fuera. Claro. Echa... Yo creo que ya me robaron el carro cabello. Ya. Y de aquí... Este carro... Es tuyo. Se queda. Se queda contigo. Ajá. Se queda con nosotros. Ahora sí estamos bien. Era yo... Yo aquí... Firmando. Me están manejando. Yo tranquilito. Yo tranquilito. Ahora sí... Veo lo que se siente cuando tú sales conmigo. Estar aquí tranquila. Disfrutando el paseo. Ahora sí puedo manejar el drone. Qué rico. ¿Te gusta? Es una experiencia diferente. Sí. Ya podemos tirar la próxima caravana allá. Sí. Pero vas a manejar tú. Me manejo. No voy a manejar a 60 millas por hora como manejan todas las otras personas, pero... Iremos de último entonces. Ajá. Sigue, sigue recto. Que es para allá. No sé. Dale para allá. Anda. Vaya rubia. ¿Cuál es lo máximo que podemos ir aquí? Aquí... Bueno, dice 110. Métele la pata a ver hasta dónde llegó. ¿Qué tú crees mi amor? ¿Lo vendemos o nos quedamos con él? Nos quedamos con él. ¿Nos quedamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos quedamos con el carro o lo vendemos? El carro está buenísimo. De tal que te digo la verdad. El carro tiene una mecánica, un motor excelente. Como ustedes pueden ver, cualquier mujer lo puede manejar. Dale. En esta casa viejita, sí. Es donde se encuentran los carros clásicos. Tú pasas por aquí manejando suavecito. Prestando atención. Y tú vas a ver que ahí hay. Mira, había uno ahí. Está bien. Endereza. Dale. Endereza. Sigue para atrás. Dale, dale. Acelera. 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 Acelera, dale. dale ya ahí está bueno ok espérate está en parking ok ya apagalo la llave ponla en el completo para la derecha izquierda ahí ya izquierda ya sacala en lock no pensaste que me iba a robar el carro no ya pensé que me iba a dejar aquí y más nunca te iba a ver mi amor wow un 53 al lado de una rubia mira les voy a enseñar el motor aguanta aquí la cámara primero que nada déjenme cerrar la cerca muchos de ustedes han visto el video que yo les puse de este carro pero si no lo han visto y es primera vez pasando por aquí miren el motor de este carro como está miren el radiador su carburador este es un motor 235 muy bueno que esté aquí este carro miren una cosa que estos carros tienen si tú cierras el pestillo y cierra la puerta se dispara para que no dejes la llave adentro este carro nunca te va a dejar que tú cierres la puerta y que se te queda adentro la llave para que no se te dispare esto es necesario que aprietes el botón de abrir la puerta y así es como tranca quiere decir que si no aprietas ese botón por muchas veces que pongas el seguro no va a trancar bueno mi gente nada espero que este video les haya gustado no es nada del otro mundo hace rato que no vamos a un car show pronto vamos a estar llevándolos a car shows haciendo las caravanas de los caros que tantos a ustedes les gusta pero bueno hemos estado súper ocupados con el trabajo con la niña y problemas personales así que no problemas situaciones espero que el video les haya gustado suscribanse al canal denle un me gusta compartan y si hay alguien interesado en esta preciosura del año 53 llamen que me los robo llamen que se los roba tienen hasta radio y eso no es muy común exacto oye deberíamos ahora aprovechar y vender que tú que tú seas la vendedora de este carro como tú venderías este carro bueno esto es un 1953 Chevrolet Bel Air ¿no? ajá este carro como pueden ver tiene un color muy bello dos tonos como pueden ver aquí anaranjadito con blanco un carro que por dentro si lo ven no se puede abrir ahora mismo pero tienes la llave ¿no? tú tienes la llave si como podrán ver por dentro mira lo lindo que está lo limpiecito que está es un carro es un carro muy muy limpio muy como esos carros así clásicos que podrás ver por fuera que está todo rayado tiene la pintura todo corto oye mi amor mi gente se cogió el papel muy serio tengo que tener cuidado que ahorita me tomo la cámara y se coge el canal en estos días voy a estarlo bajando ya compré los bloques para bajarlo unas 3 pulgadas el carro le va a cambiar la estética mucho va a lucir mucho mejor a mí esos carros encaramados la verdad les digo no soy fanático a ellos dejen que ustedes vean cuando yo lo baje como va a cambiar este carro y lo diferente que va a lucir mi gente nada los dejo los quiero que Dios los bendiga nos vemos en la próxima adiós Chau